Hoy se viste el día de seda y las aves cantan por ti Es como un día de primavera en cualquier rincón de un jardín Yo también quisiera decirte que en mi vida hay fiesta por ti Eres tiempo de despertar, amanecer feliz En tu corazón nace la ilusión Y haces que a la vez para mi también llegue su furgón Mírame mi amor Hoy al iniciar yo Qué feliz estoy Hoy cumples años corazón Y yo le doy gracias a Dios Soy un chambelán de tu fiesta y un extraño en este portal Pero yo quisiera gritar que tú eres mi soñar Mírame mi amor En tu corazón nace la ilusión Y haces que a la vez para mi también llegue su furgón Mírame mi amor Hoy al iniciar yo Qué feliz estoy Hoy cumples años corazón Y yo le doy gracias a Dios Y yo le doy gracias a Dios